¡Hola! Bienvenidos al video de hoy. Hoy vamos a preparar crema mágica de café y lo que vamos a necesitar es café instantáneo de cualquier tipo, azúcar y una cucharada de agua fría. En un plato hondo o bowl vamos a agregar, estas son pequeñas, vamos a agregar 5 cucharadas de azúcar y vamos a agregar una cucharadita de café instantáneo. Si le pones demasiado café instantáneo va a quedar amargo. Así que te recomiendo no poner mucho e ir probando. Si la primera vez te queda un poquito amargo pues puedes seguir probando con mucho menos. Como pueden ver aquí está mi agua y tiene hielito de lo fría que está. Es la mejor manera de usarla. Bien fría. Vamos a agregar una cucharadita y vamos a ver si con una cucharada es suficiente. Lo que queremos es que toda la mezcla se pueda humedecer y perfecto. Esta receta la he visto con batidor de mano y diferentes tipos pero yo la quiero hacer hoy solamente con un tenedor para que veas que si no tienes puedes hacerlo con solamente un batidor. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a mover. Vamos a agregar otro poquito de agua y vamos a comenzar a mover. Como pueden ver a medida que vas moviendo va cambiando el color y la textura. Tienes que seguir moviendo hasta que se forme como un merengue. Si, el brazo se te va a super extremadamente cansar. Así que tienes que batir hasta que se te caiga el brazo. Bate, bate y sigo batiendo. Como está un poco duro, para suavizarlo le vamos a agregar una cucharadita de agua. Y verán que se va a poner más suave y más fácil de batir. Y otra vez vamos a seguir batiendo hasta que se nos caigan los brazos. Si aún tienes muchos grumos, o sea, el azúcar, puedes agregar como yo otra cucharadita. También el agua fría. Cuando se la agregues le va a dar volumen. Y vamos a seguir batiendo hasta que ya no le quede ningún grumo. Bueno, una vez que ya no tenga brazo de tanto batir, ya está lista. Ya, como pueden ver, ya no tiene grumos. No se cae del tenedor. Es como si fuera un merengue. Y podemos guardarla. Podemos guardarla en el congelador, en una vasija, hasta por un mes. Si el azúcar bajara, solamente tenemos que sacarlo, ponerle una cucharadita de agua y volver a batir. Y ya podemos preparar un café súper delicioso. Vamos a colocar en una vasija. Y también puede servirse acompañado de frutas o para rellenar pasteles. Y vamos a preparar un delicioso café. con esta crema. Si, esto está demasiado rico. Vamos a mover. Una vez que pongamos la crema esta, como tiene suficiente azúcar, no necesitamos ponerle otro tipo de endulzante al café, a no ser que te guste bien dulce. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado la receta. Espero que la hayas encontrado fácil. Por favor, déjame tu comentario. Suscríbete y dale like al video si te ha gustado, si te ha gustado. Recuerda que tu apoyo es bien importante para mi y para crecer mi canal, que es bien pequeñito. Así que, te deseo un lindo día y un millón de bendiciones. Bye. Nos vemos en un próximo video. Salud. Salud. ¡Está delicioso! ¡Gracias!